Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Reflexiones de fin de año Y el compromiso con nuestra salud Bienvenidos a una emisión del programa Diabetes y Yo Propuestas Que puedan mejorar nuestra calidad de vida Soy María Eugenia Pulido y a nombre de todo el equipo Les saludo cordialmente en este que es nuestro último programa De este año que termina el día de hoy Este programa por lo cual desde el principio queremos que Todas y todos pues estén lo mejor posible de salud principalmente Disfrutando con sus seres queridos Y con muchos ánimos para iniciar el 2022 Principalmente cuidando nuestra salud Y antes de empezar con nuestra entrevista Y tenemos hoy una invitada estrella Vamos al siguiente reportaje Termina el año y en el programa Diabetes y Yo Te proponemos que te des la oportunidad de perdonar y mejorar tu salud Varios estudios han demostrado que el perdón mejora la salud A continuación compartiremos contigo algunos ejemplos Un estudio llamado perdón reactividad fisiológica y salud demuestra que perdonar protege tu corazón Por otro lado, el papel de la ira revela que las personas Las personas que tienden a guardar rencor tienen ritmos cardíacos más altos También conocidos como taquicardias Sin embargo, aquellas personas que son capaces de perdonar Tienen su ritmo cardíaco normal Y son menos propensas a padecer enfermedades del corazón Si dejas ir el enojo, tu presión arterial disminuye Ya que cuando perdonas, hay un alivio en muchos sentidos en todo el flujo sanguíneo Además, un estudio realizado por investigadores de Michigan, Estados Unidos Indica que uno de los beneficios del perdón Es reducir las cantidades de cortisol Que también es llamada la hormona del estrés Si el cortisol es liberado en grandes cantidades Puede afectar tu sueño Así como también puede generar un aumento en tu peso Perdonar te ayuda a tener una vida larga y en paz Cuando decides perdonar a las personas que te han lastimado Tienes una posibilidad mínima de padecer enfermedades del corazón Hipertensión arterial Trastorno del sueño O estrés Gracias a esto, tu vida puede ser larga y pacífica El perdón es capaz de restaurar los vínculos entre las personas Y esto hace posible que puedas vivir en completa armonía Sin rencores ni reproches Perdonar te ayuda a dormir mejor Ya que a menudo cuando guardas rencor Pierdes el sueño pensando en lo que hubieras hecho o dicho en ese momento O pensando cómo reaccionar si te encuentras de nuevo con esa persona Cuando decides perdonar, tu mente descansa Por lo tanto, conciliar el sueño no será un problema Un sabio dijo alguna vez Aferrarse al enojo es como agarrar un carbón caliente Con la intención de tirárselo a alguien más El único que sale herido eres tú Después de todo, cuando guardas rencor Eso te causa mucho dolor psicológico Incluso más que a la persona que te lastimó Esta cápsula fue elaborada con información del boletín electrónico cada 28 Acompáñanos en esta emisión La última de 2021 Feliz y saludable año 2022 A nombre de todo el equipo de Diabetes y Yo Gracias amigas, amigos por acompañarnos en este último programa Como decía, de Diabetes y Yo del 2021 Nos encanta cerrar el ciclo de 52 programas semanales Con María Guadalupe Esquivel Flores Nuestra amiga ya, nuestra nutrióloga de cabecera Ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos Y también es maestra en ciencias Y lo más importante, que es una importante divulgadora Además de ser una gran divulgadora de la ciencia Guadalupe fue nuestra entrevistada en el primer programa de este año Estábamos recordando Y hoy cerramos precisamente con broche de oro con ella Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? Maru, qué gusto estar con todos ustedes En este último día del año Y pues vamos a terminarlo bien Cuidándonos lo mejor posible Y con el gusto de saludarlos Este programa lleva por título Reflexiones de fin de año Porque queremos revisar contigo Y con todos nuestros amigos Radio Escuchas Los temas que más nos hacen pensar Y bueno, la primera reflexión que tenemos Pues tiene que ver invariablemente con la pandemia Que a todos, a todas nos ha sacudido La pandemia de COVID-19 Continúa con nosotros Llegó para quedarse, como lo estábamos comentando Y ya dos años después que estamos viviendo con esta pandemia Guadalupe, ¿cuáles crees que han sido Pues las mayores repercusiones Sobre la salud de las personas en general Y en particular De las personas que viven con diabetes Con esta condición Sí, esto, todo este año Hemos seguido, como tú bien lo mencionas Bajo condiciones ya distintas Y la mayor repercusión Yo diría que fueron en tres vertientes, Mar Y es ahí donde debemos de poner mucha atención Para no descuidarnos Pues en la salud emocional Porque pues estábamos preocupados O alejados de los centros de trabajo O de los centros de estudio Entonces esta dinámica distinta De estar más tiempo encerrados Con menos convivencia con personas Sí pegó en lo emocional A algunos muy poquito A otros un poco más Y esto pudo haber también modificado Otros patrones O otros comportamientos Y ahí es donde, por ejemplo También se vio afectar a la activación física El no salir O el estar en espacios confinados También pudo haber dificultado La actividad física Habemos personas que en cualquier cuadrito Ya estamos haciendo ejercicio Porque podemos hacer marcha Como fingiendo estar marchando Pero en un espacio fijo O aprovechar las botellas de agua De un litro Una en cada mano Y estar ejercitándonos Pero hay otros que por su actividad física Fuera de casa Pues tuvieron que disminuirla Y otro aspecto Que también se vio afectado Fue en el consumo de frutas y verduras Fíjate Maru Que a mí me dio mucha tristeza Consultar en varios estudios Incluso UNICEF Hizo unas encuestas muy interesantes El año pasado El Instituto Nacional de Salud Pública También aplicó miles y miles de encuestas El año pasado Y al parecer el comportamiento fue el mismo Durante este 2021 Que disminuimos el consumo De frutas y verduras Y se aumentó el consumo De alimentos muy excedidos En azúcares Entonces esto nos pone En una tablita de riesgo Más el propio COVID Pues estamos como más vulnerables Y es ahí donde me gustaría Hacer los énfasis Para recomendaciones prácticas Y cuidarnos más Gracias Guadalupe La segunda reflexión Tiene que ver Con la cena Que muchas familias Van a tener esta noche Para cerrar el año nuevo Para cerrar más bien El año viejo Ya tuvimos la cena De Navidad Y ahora esta cena También es mucha comida Mucha bebida ¿Cuáles serían tus reflexiones Tus recomendaciones Para disfrutar De la cena Y de todas las comidas De todas las comidas Sin poner en riesgo Nuestra salud Principalmente si vivimos Con la condición De la diabetes Maru efectivamente Si ya que estamos En el último día del año Y si se vive con diabetes Pues el cuidado Debe ser permanente Y quiero enlazarlo Con la primera reflexión Que hicimos De que desafortunadamente Hubo una disminución En el consumo De frutas Y de verduras Entonces La primera recomendación Que yo haría Para hoy Para la cena De fin de año Y en general Para nuestra vida Recordar Que los grandes aliados De nuestra salud Son también Los alimentos De origen vegetal No olvidemos Que tenemos Una variedad Enorme Sabrosa Y muy nutritiva De verduras Seguida De frutas Pero también De las semillas Llamadas Leguminosas Que son deli Como frijoles Habas Lentejas Soya Y también oleaginosas Como nueces Cacahuates Y otras tantas Que podamos Consumir Aquí lo interesante Maru Es no olvidar Que el disfrute Es parte De la buena vida Del buen trato Y de la buena alimentación Y otra cosa Muy interesante Y tú lo mencionaste Al principio De la pregunta Los excesos ¿Cómo se pueden evitar Los excesos? Siendo muy conscientes De lo que comemos Servirnos En porciones Pequeñas A ver Voy a parecer Así como Mamá regañona Pero no Porque ni soy regañona Ni soy mamá Entonces nada más Le recomendaría Que eligieran Un plato Pequeño O mediano El más bonito Que tengan Siempre Utilicen Cosas lindas Que ya tienen En casa Y ese plato Mediano O pequeño Lo van a llenar Siempre a la mitad Con verduras Que bueno Que la ensalada Navideña Maru No me dejarás mentir Es una delicia ¿No? O que tal Si se les antojó Otra ensalada Pero siempre Que haya mucho verdor Y mucho color Y que ocupe La mitad De su plato Un cuarto Un cuarto Del espacio De ese plato Lo van a ocupar Con algún cárnico A lo mejor Van a cenar Piernita de pavo O pollo O Este Se alcanzó Para Otro tipo De cárnico Y el otro cuarto Del espacio Del El otro cuarto Del espacio Del plato Lo van a Ocupar Con algún cereal Puede ser Una sopa de pasta O un risotto O cualquier otra Pasta O carbohidrato Que se les antojó Entonces Esa explosión De colores De texturas De aromas Y de sabores Los tenemos que disfrutar Y esa es la primera Recomendación Siéntate Respira Ve los colores Y los aromas Ponte a platicar De cosas agradables Yo sé que ha habido Muchas tristezas Pero Ponte a platicar De anécdotas agradables Pongan música Muy bonita Muy Muy alegre La que les guste a ustedes Y mastiquen Despacio Esto es parte De tratarte bien Y yo creo que Esa va a ser una Misión Posible Para el próximo año Trátense bien Y hablando De masticar Despacio Que lo olvidamos Muchas veces Sobre todo Con las prisas Que siempre Tenemos Aunque estemos En pandemia Parece que seguimos Con ese Apresuramiento Pues hay la tradición Mi querida Guadalupe De fin de año Que consiste En comer 12 uvas 12 uvas Y rápido Y pedir los deseos Con cada una De ellas Para las personas Con diabetes Estas uvas Pueden tener Un impacto En sus niveles De glucosa O azúcar En sangre No deben No deben No deben De participar En este Concurso De ver Quien come Las 12 uvas Esto es una Parte de la Convivencia Y la verdad Es linda Las 12 uvas Si se pueden Comer Si se vive Con diabetes Siempre y cuando Ojo Insisto Siempre y cuando Estén cuidando Sus niveles De glucosa Por ejemplo Si ya dependen De insulina No se les olvide No es de que Ay hoy es el último Día del año Y me relajo Espérate Sí Pero que no se te olvide Tu insulina Y que no se te olviden Tus medicamentos Si estás bien controladito Con tu glucosa A través de tu alimentación O de tu alimentación Y medicamentos Pues puedes Incluir Puedes participar De estas 12 campanadas Y tus 12 uvas Ahora bien Si tienen que hacer Algún ajuste Con sus Cereales O con sus fuentes De hidratos de carbono También llamadas Carbohidratos Ahí les va un tip Las 12 uvas Equivaldrían Más o menos A una rebanada De pan Entonces Si ustedes Están llevando A cabo Sus conteos Pues Hagan de cuenta Que una rebanada De pan Ya sea de pan De caja O el pan De otro tipo Esa rebanada Va a equivaler A sus 12 uvas Entonces Por favor A su cena de hoy Yo les recomendaría Que mejor Quítenle Dos rebanadas De pan Para que puedan Disfrutar De sus De sus uvas ¿Qué te parece Maru? Me parece muy bien Y fíjate que Bueno lamentablemente No pudo estar Gisela con nosotros Le mandamos un abrazo A Gisela Pero ella Nos pone en el guión Y es algo importante Siempre Hacemos Propósitos Cuando hacemos Un brindis Tenemos una lista De propósitos O estamos Deseando Que nos vaya mejor Por el siguiente año ¿Cómo serían Los propósitos? ¿Cómo te planteas Que una persona Con diabetes Se puede insertar Dentro de esta lista De propósitos Dada su condición Guadalupe? Sí Por principio de cuentas Sentirse muy valiosos Muy importantes Porque lo son Y sobre todo No asumirse Como enfermos No son enfermos Simplemente son Personas Que viven Con una condición Llamada diabetes Y que Tienen que tomar Ciertos Ciertas precauciones Y ciertos cuidados Para disfrutar De la vida Yo empezaría Por eso Por ejercer Ese derecho Que tenemos A tratarnos bien A sentirnos Porque somos valiosos Y a ponernos objetivos En positivo Maru A lo mejor La palabra propósito Ya implica una obligación ¿No? Es que tengo que cumplir Mis propósitos No ¿Qué te parece Si te pones Objetivos en positivo Muy sencillos? Primero que nada En lugar de hacer Una lista de propósitos Mejor Hagan una lista De Los beneficios Que voy a A tener Si me cuido Si me cuido Durante todo el año Que viene Y todos los que vienen Y después Con toda esa lista De ¿Por qué? ¿Para qué me sirve Cuidarme? ¿Cuáles son esos beneficios? Yo pondría otro De ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y ¿Qué Qué Obstáculos Me podría encontrar Para lograr Esos objetivos? ¿Y cómo Podría Evitar Esos obstáculos? Y Me pondría yo Por ejemplo Si fuera Ya aquí Te les voy a compartir Mis propósitos Es uno muy sencillo Seguir disfrutando De la activación física Es un gran aliado De la salud Para quien vive Con diabetes Moverse físicamente Como les decía Las condiciones Después de la pandemia O durante la pandemia Ya nos hacen distintos Y entonces Probablemente Ya no vamos a regresar A ese gimnasio Que nos gustaba mucho Pero sí En casa Podemos bailar Podemos dedicarle 30-40 minutos A bailar En el momento Y en el horario En que ustedes puedan Y Desde luego Como siempre insisto Inicien con algo Muy suavecito Muy despacito Y después Unos 20-25 minutos Intenso ¿No? Un mambo Por ejemplo Algo que nos haga Movernos mucho Y después terminar Con algo Muy suavecito También muy tranquilo Ese sería un objetivo ¿Qué otro objetivo Me puedo Me puedo plantear? Disfrutar más Del mundo vegetal Insisto Oigan Es que no me gustan Las verduras cocidas Pues si no te gustan Cocidas ¿Qué te parece Si te regalas Con ensaladas Frescas? Miren ustedes Unas hojitas De lechuga Bien frescas Con gajitos De naranja Y gajitos De mandarina Que ahorita Está de temporada Y eso puede acompañar Cualquier guisado ¿Qué te parece Si también A tus sopas Ya sea de pasta O de arroz Le agregas Una buena cantidad Bastante cantidad De verduras La que puedas comprar La verdura que te guste Y que puedas comprar En trocitos O en tiritas Como a ti te guste ¿Qué te parece Si también Para los postres Porque a uno También se le antojan Cosas dulces ¿Qué te parece Si te preparas Una rebanada Muy delgada Muy delgada De ate De tu preferencia Le pones Una rebanada De queso Y encima Rebanaditas De guayaba Y esa es una delicia Y una explosión De color Otro tip También Es Utilizar Tus verdus Tus frutas ¿No? Tipo Tipo Como que vas Vas a hacer Una ensalada Pero que sea De puras frutas Y le puedes Espolvorear Un poco De canela Por ejemplo La fresa La guayaba Va muy bien Con la canela Y también El plátano Entonces pones Rebanaditas Le espolvoreas Canela Incluso un poquito De cocoa Y ese aroma Le va a mandar Una señal A tu cerebro De que Eso es placentero Y lo asocia Con lo dulce Entonces el simple aroma Y el sabor De la canela Puede hacer Un disfrute mayor Y otro objetivo También muy sencillo Que yo me pondría Es Controlar Mis emociones Cada uno Sabrá cómo Porque cada uno Necesita Distintas condiciones Pero yo he notado Que la música Nos ayuda mucho Escuchar este tipo De programas Como el tuyo Maru También nos ayuda Porque nos informa Y eso nos empodera Y sentir Que tenemos El control Nos hace Ser también Y sentirnos Mucho mejor Tú dabas una receta Bueno mencionabas La famosa Ensalada De navidad Yo la ubico La ensalada de navidad Con naranja Con jícama También se le puede poner Diferentes frutas Pero ¿Cuál sería Como tu alternativa Para no privarnos Y no privarse Las personas Que viven con diabetes Con esta condición De una buena ensalada Navideña ¿Cuál sería Como tu versión Mi querida Guadalupe? Sí Qué delicia A mí me gusta mucho La ensalada navideña Y se puede preparar En familia Por eso también Es muy padre eso Y entonces Pues sí Ya sabemos Estamos muy familiarizados Con los ingredientes Yo le quitaría La colación Ya ves que se le pone Dulce Llamado dulce De colación Yo le quitaría eso Y no le pondría Jamaica Porque hay personas Que le ponen Jamaica No le pondría Jamaica Porque eso le da Una sensación Muy astringente Y nos hace Estar necesitados De ponerle azúcar Entonces ¿Qué les parece Si en Jamaica Para que no sea astringente Y yo le pondría Más naranja Maru Y rebanaditas Más delgadas O los gajitos Como tal De la naranja Y le agregaría Mandarina Acuérdense Que las mandarinas Tienen un sabor Dulce Mucho más Mucho más intenso Y eso va a ayudar A nuestras algos Esa sería mi versión Ya si alguien Necesita más de azúcar Pues pueden espolvorearle Un poquito De edulcorante Del de su preferencia Y para darle Integrar más Esos sabores Pero Acuérdate Maru Que también hay Una ensalada Muy famosa Que es la que lleva Crema Azúcar Piña En almíbar Manzana Zanahoria Y hasta cohe Si van a hacer Ese tipo de ensaladas Yo les haría La siguiente recomendación No le pongan El almíbar Ni le pongan azúcar Ya los propios Trocitos de la fruta Tienen El suficiente Dulzor Y en lugar De tanta crema Pónganle Nada más Sustituyan Pónganle la mitad De la crema De lo que Usualmente usan Pónganle la mitad Y Pónganle Una o dos cucharadas De yogurt Para darle Cremosidad Pueden usar Yogurt natural Y es una Delicia Sin estarnos Pasando de grasa Y sin pasarnos De azúcar También está El ponche Querida El ponche Lleva muchas frutas Y entonces ¿Qué sería O la ensalada De navidad O el ponche O las dos cosas? Fíjate que El ponche Pudiera ser Así ya Como ¿Qué te parece Para mañana Que ya es Primero de De enero Qué rápido Y nos regalamos Con un ponche Bien calientito A media mañana Riquísimo Nos sirve Que nos hidratamos Después de tanto bailar Porque les recomiendo Que esta noche Bailen mucho Y al ponche Ojo Yo les recomendaría Que no le agregaran Azúcar Y no le agregaran Piloncillo Oye es que el piloncillo Es natural Pues sí Pero también Tiene esa misma capacidad De elevarte tu glucosa Y entonces ¿Qué les parece Si disfrutamos Sin mayor problema Con toda la gama De frutas Que ustedes tengan Pónganle Una rajita De De canela Eso le va a dar A nuestro cerebro Esa sensación De placer No utilicen Jamaica Porque si no Eso se vuelve Un poco astringente Y no es tan agradable Pónganle Todas las trocitos De fruta Que quieran Sobre todo ¿Sabes cuál Maru? Manzana De la chiquita De la que es roja Y chiquita Porque es más dulce Y pueden usar Pera Ahorita no está Muy barata Que digamos Pero pueden Consumir La que es más Obscura Y se trata Además de poner Una poquita cantidad Para que dé Esa sensación De dulzor Y también le pueden Agregar Maru Que es delicioso Y tiene mucha fibra Trocitos De ciruela pasa Y le pueden agregar También Orejones de fruta Ojo No dije fruta Cristalizada Orejones de fruta Que nada más Están deshidratados Y que Te van a dar Una sensación Hasta como botana Maru Unos orejones De manzana Unos orejones De chabacano Este Combinado con cacahuatitos Va a ser una botana Muy rica Les recordamos A nuestros amigos Y amigas Que este programa Es grabado Pero pueden entrar En contacto Con nosotros A través de nuestra página En Facebook Nuestro espacio Se llama Como nuestro programa Diabetes y yo Además de la entrevista Pues siempre compartimos Información Sobre los temas A tratar Y otros De interés Para toda la comunidad Que vive Con diabetes Y estamos charlando Amigas y amigos Hoy estamos cerrando Este año Con la licenciada En nutrición Guadalupe Esquivel Precisamente Con reflexiones Sobre el 2021 En materia De salud Guadalupe Guadalupe Al cierre Del 2021 También Vemos Que hemos tenido Que ser Más creativos Para elaborar Nuestros menús Nuestros alimentos Que tradicionalmente Eran baratos Hoy han subido De precio Y te pediríamos Que nos puedes Recomendar Para alimentarnos Saludablemente Y cuidar Nuestra economía Porque Muchas veces Los edulcorantes O los alimentos Que son Para las personas Que viven Con diabetes Pues son caros Entonces Han subido De precio Son más caros Ahora ¿Qué nos puedes Aconsejar? Sí Tienes toda la razón Y muchísimos alimentos Han subido De precio Yo les recomendaría Que en estos objetivos Dentro de todos Estos objetivos Que cada uno Va a hacer Su listita Se planteen El objetivo De disfrutar Más Del sabor Natural De los alimentos Con esto Poco a poco Y conforme Pasen las semanas Tú le vas a ayudar A tus papilas Gustativas A disfrutar De esos De esos Aromas Y sabores Tenues Y delicados Que de manera Natural Ya tienen Nuestros alimentos Y de esa forma Paulatinamente Vamos a usar Menos azúcar Menos grasa Y menos sal Y eso Va a beneficiarnos A todos Y desde luego También el bolsillo Para los que Quieren por ejemplo Un poquito más De sabores intensos Mira Pueden preparar Unas mezclas De especias Ya secas Molerlas Muy bien O Con el Molcajete Estar haciendo O en un mortero Hacer esta mezcla Con un poco De pimienta Y con eso Pueden darle Mucho sabor A sus alimentos ¿Cuáles? Les repito Siempre procuren Lo que esté De temporada Y lo más cercano Lo que vendan En sus tianguis Y mercados Porque es lo que Va a estar más barato ¿Qué otra cosa Podemos hacer? A ver Todos los alimentos De origen animal Han subido Mucho de precio Sin embargo Hay proteínas Hay fuentes de proteína Muy importantes Para nosotros Y que procuremos Sí incluirlas Pero no necesitamos Tanto Por ejemplo En el pollo Una porción De pollo Sería Una pierna De pollo Maru Entonces realmente No se necesita Mucho Hay muslos Por ejemplo Muy grandes Te alcanza Para dos personas En el caso Por ejemplo De que Quieras pescado Bueno Acuérdense Que de acuerdo A la temporada Pueden comprar Pescado fresco Y Acompañado Con arroz Y con muchas verduras Tenemos una alimentación Pues muy abundante También habrá personas Que ya no quieran Comer carnes rojas Por ejemplo Y que están preocupados Por qué proteína Van a tener Bueno Pues acuérdense También Que están Las mezclas Muy sabrosas De cereales Con leguminosa Maru Seguramente Tú has degustado Los moros Con cristianos Que es una delicia Pero también Tenemos otras mezclas Que entre cereales Por ejemplo Maíz Trigo y arroz Con leguminosas Como la gran variedad De frijoles Tenemos soya Tenemos garbanzo Tenemos habas Que delicia Una ensalada de habas Y tenemos garbanzo Hay alimentos Muchachos Que son tradicionales Mexicanos Y pueden ser Nuestros grandes aliados Y son baratos Se llaman Tlacoyos Pueden conseguir Tlacoyos De haba De frijol De requesón Y eso Incluso Les puede servir Para una comida Para el platillo fuerte Imagínate Tus dos Tlacoyos Deliciosos De frijolitos Y además Les vas a poner La salsa De tu preferencia No pal asado Le vas a espolvorear Un poco de queso Y si los que puedan comer Cebolla y ajo También los pueden adornar Y eso es una delicia Barata Nutritiva Y que alimenta Todos nuestros sentidos Fíjate que Nos gustaría Que nos Explicaras A veces Leemos Algunas Algunas cosas Que nos crean Duda La primera Es preguntarte ¿Qué son los alimentos Que llaman Funcionales? Por favor Guadalupe Ah claro que sí Sí este término Ya lleva Bastantes años Surgió en la década De los 80 Allá en Japón Es un término Muy Ya Con sus añitos Se refiere A aquellos alimentos O productos alimenticios Que nos van a dar Un beneficio A la salud Además De las sustancias Nutritivas Que ya contienen Mira Por ejemplo Estoy pensando En algo delicioso Que además Tiene proteínas Y que es muy Combinable Que es el yogurt Si a ese yogurt Se le agregan O tiene adicionales Adicionados Porque ya los venden Adicionados Con ciertas bacterias Benéficas Que se llaman Probióticos Ah bueno pues Además de que el yogurt Nos va a dar Proteínas y calcio Al estar adicionadas Con ciertas proteínas Pues va a tener Esta Esta Perdón Adicionados Con ciertos Ciertas bacterias Llamadas probióticas Pues estos probióticos Le van a dar Una salud A nuestra A nuestros intestinos Va a favorecer A todos los microorganismos Que viven En nuestros intestinos Y con ello Vamos a tener Una salud digestiva Y además De otros tantos Beneficios Incluso De defensa Llamados Inmunológicos Que otro alimento Está considerado Como funcional Porque te da Más beneficios Además de nutrimentos Por ejemplo La avena La avena es muy rica En fibras Que va a ayudar A tu salud Cardiaca Y que ayuda A que no A que podamos Deshacernos Con mayor facilidad Del colesterol Malo También En general Maru Las frutas Y las verduras Tienen unos compuestos Muy interesantes Con un nombre Bien bonito Que se llama Compuestos fenólicos ¿A poco no es Un nombre taquillero? Bueno Pues estos Compuestos fenólicos Que son Componentes naturales De frutas Y de verduras Van a tener Actividad Antioxidante En nuestro organismo ¿Esto qué quiere decir? Que van a proteger A las células Para que no se oxiden Tan rápido Y con ello Pues Podamos vivir Y te podamos Tener una mejor salud Una mejor vida Bueno Tú eres una especialista En probióticos Hemos hecho programas Varios contigo Sobre los probióticos Y la importancia De Utilizarlos Tú nos decías En una ocasión Que es mejor Utilizarlos De manera natural Pero Si compramos Estos probióticos Ya envasados ¿Es bueno? Sí 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 los podemos Comprar Yo les haré una recomendación Hay muchísimas marcas Pero fíjense siempre En que te diga ¿Qué bacteria benéfica Contiene Ese producto? Que puede ser Una lechita Un yogur En fin Cualquier otra Presentación de alimentos Pero lean muy bien Y cuánto Y la cantidad Maru Es muy Muy importante La Debe de estar En miles de millones Por la porción Es decir Ah bueno Este tarrito Tiene Tantos miles de millones De tal bacteria Ah Entonces Sí es de fiar Porque me dice Qué tiene Cuánto tiene Y entonces Lo puedo consumir Y la diferencia Entre prebióticos Y probióticos Ah sí No se vayan a confundir El probiótico Es un microorganismo Es decir Un organismo vivo Chiquititito Que va a tener Funciones Muy específicas Para la salud Siempre y cuando Lo consumamos En la cantidad Adecuada ¿No? En términos generales Serían miles de millones Bueno Ese es un probiótico Es decir Es un organismo vivo Pequeñito Con características Muy específicas De beneficio Y el prebiótico El prebiótico Es como El alimento De las bacterias Sí Es Es un alimento Muy específico Son sustancias Muy específicas Varias de ellas Son de la familia De las fibras Pero son sustancias Muy específicas Que le sirven De comida A las bacterias Benéficas Entonces Eso está muy padre Porque El día en que no Puedas consumir Un probiótico Pues puedes Consumir un prebiótico Y con eso Con el prebiótico Puedes Alimentar A los microorganismos Buenos Que ya viven En tus intestinos Maru Por cierto ¿Sabes qué fruta Tiene Y verduras Tienen bastantes Prebióticos Mira ahí te va Plátanos Que son una delicia Y los podemos comer Diario También la cebolla El ajo Este Tienen Tienen sustancias Prebióticas Que van a favorecer Hay otras Que son medio caros Como los espárragos Están caritos Los espárragos Pero bueno Para quien pueda Consumirlos Pues también Tiene ahí otra ventaja Son una delicia Me encantan Una delicia Muy bien Y bueno Dejando un poco de lado Los pro y prebióticos La soya Ya sabes que luego Se ponen de moda Primero sí Que consumamos soya Carne de soya Y todo eso Ahora muchos Enlatados Por ejemplo El atún Te dice libre de soya O no debe O no tiene soya Ahora la soya es mala No la debemos de consumir ¿Qué nos puedes decir? Y sobre todo Para las personas Que viven Con diabetes Sí Fíjate que sí El asunto Con lo del atún Y que te dicen Libre de soya Es para que Efectivamente El comerciante Te esté vendiendo Lo que anuncia En su etiqueta Si te está vendiendo Atún Que sea Si te está vendiendo Soya Pues que lo declare Y que te diga Esto es soya No es porque Sea malo Consumir la soya Sino porque Que no lo usen Para sustituir alimentos Si me explico Por ejemplo Oye Es que me están Cobrando atún Aleta amarilla Y la soya Es más barata Entonces Pues no se vale De que te estén vendiendo El consumo de soya En muchas presentaciones Y la soya Es del mundo vegetal La que más proteínas contiene Fíjate que es bien interesante Como la soya Tiene proteínas vegetales Pero completas Por eso se equipara A consumir Por ejemplo Leche O consumir Cárnicos O consumir huevo Entonces Pues en la soya Yo les recomendaría Que optara Por texturizado De soya O por Alimento líquido De soya O tofu Que también lo puedes Combinar de distintas maneras No es necesario Que lo consuma Diario Acuérdense Que parte De una alimentación Correcta Es comer de todo Un poco ¿Y qué les parece Si se regalan Unas albondiguitas De soya Una vez a la semana Otra vez a la semana Se preparan Un licuado de plátano Con alimento líquido De soya Y en fin Puedes Puedes ir Por ejemplo En total Unos dos Tres días a la semana Pueden ustedes Consumir soya Sin mayor problema Oye Nos quedamos picados Con esto De la Dijiste Mencionaste Una ensalada De haba Pero no nos dijiste Cómo la hacemos Cómo va esa ensalada De haba Lupita Ay que es que es una delicia A ver cómo es En cualquier época del año Compren el haba Pero fresca muchachos La pueden conseguir En los tianguis En los mercados también Pueden conseguir el haba fresca La remojan Unas dos Tres horas Tiran esa agua de remojo Ahí le sirve a las plantitas Y después Pones a cocer Tus habas Recuerden que están frescas Entonces necesitan Poco tiempo En cinco minutos Pueden estar listas Y después Las puedes consumir Así En calientito Ya nada más Les agregas Cebollita picada Chiles verdes Así frescos Y les puedes agregar Bastante Cilantro El cilantro El cilantro Por cierto Tiene mucha fibra Y muchos Estos compuestos Fenólicos Que yo les decía Que sirve para Proteger tus células Entonces Lo mezclas Lo mezclas muy bien Masticando Masticando Entonces eso ya es más bien De gustos Hay A veces Hay cosechas De habas Que tienen la cáscara Un poco más gruesa Entonces de repente No es muy agradable Se la pueden comer Sin cáscara A mí en lo personal Me gusta más Sin cáscara Y este Es muy disfrutable Es muy suavecito Porque recordemos Que muchos de nuestros Familiares Que viven con diabetes También ya son De la tercera edad Y a veces No tienen completas Sus piezas dentales Entonces Procuremos también Alimentos Que tengan una textura Suave Que ellos fácilmente Puedan masticar Guadalupe Los suplementos O complementos Alimenticios ¿Cuál es la diferencia En primer lugar? ¿Y ¿Es recomendable Que lo usen Personas que viven Con diabetes? Eso va a depender Ya del seguimiento Médico Y del seguimiento Con la nutrióloga O el nutriólogo El que Estén consumiendo Suplementos Debe ser algo Bien justificado Y bien vigilado Sobre todo Cuidar que sea Una marca seria En donde Estemos Muy seguros De que la calidad Es la más alta Y la pureza De los componentes Este bien cuidado Entonces No es un tema Que podamos decir Ah Todos tenemos Que consumir Suplementos No Habrá personas Que sí Necesiten Suplementos Mira Por ejemplo Ahorita Que mencionaba yo Las personas Que viven con diabetes Y además Ya son de la tercera edad Es probable Que pudieran Estar necesitando Algún suplemento Por ejemplo Con ácido fólico Con vitamina B12 Por ponerte un ejemplo Porque se ha visto Porque se ha visto Que si es Si es Frecuente Que pudieran Estar deficientes En eso O las personas O las mujeres Que están Embarazadas O en periodo De lactancia Que necesitan Ser valoradas Para que puedan Tener Esos suplementos Incluso hasta A lo mejor De omega 3 Pero eso es un tema Muy individual Y que sí Debemos estar Consultando Con nuestro médico También El café El café Yo soy muy cafetera Pero soy cafetera En la mañana Pero ¿Recomiendas El café Para las personas Que viven con diabetes? No está prohibitivo Pero ¿Qué nos puedes recomendar? Si una taza Dos tazas ¿Qué puede decir Una nutrióloga Como tú? Ese es un tema Muy interesante Porque el café Forma parte Para mucha gente De su disfrute Sobre todo De las mañanas ¿Qué le recomendaría A las personas En general? Bueno Que no beban Más de cuatro tazas Al día Y por tazas Me estoy refiriendo A la de 200 240 mililitros O sea La tacita normal No esas tazotas Así como de colección Unos 200 240 mililitros Por taza No más de cuatro Al día En general Pero en específico Para las personas Que viven con diabetes Yo sí les haría Una petición Y una recomendación Procuren Beber café Descafeinado Porque Algunos Estudios científicos Han mostrado Que En algunas personas Que viven con diabetes El beber café Junto con sus alimentos Café entero Normal Puede Podría estar alterando Sus niveles de glucosa Ya sea que los aumentara O que los bajara Eso varía De persona a persona Entonces se ha visto Que Esta sensibilidad A la cafeína Pudiera estar Interfiriendo Con el control De la glucosa Porque la cafeína Se pone a platicar Yo le digo así Se pone ahí A interferir Con unas hormonas Que ayudan A regular La insulina Y los niveles De glucosa Y entonces Para algunas personas Sí sería algo complicado ¿Qué recomendaría? Primero No tengamos miedo Si bebemos café Pues que no pase De dos tazas al día De preferencia Alejado del tiempo de comida Por ejemplo A media mañana O a media tarde ¿No? Antes o después De los alimentos Disfruten de su tacita De café Y si es descafeinado Pues mucho mejor La cantidad adecuada Sería Unas dos O máximo Tres tazas De café descafeinado De preferencia amargo Bueno Regularmente La cena Ya está visualizada O preparada O se está preparando Para la noche Pero si Volvemos A las recomendaciones Para las personas Que viven Con la condición De la diabetes ¿Qué recomendaciones Agregarías A esta cena Para las personas Que quieren comer Más sano? Claro que sí Primero Que se hidraten Que no se les olvide Beban Una o dos Tazas de té O de agua ¿No? O ya una tacita De ponche Y Después Acuérdense Que Se van a servir No en el plato Más grande Por favor No Sino en un plato Mediano O en un plato Pequeño Y entonces Ahí Pueden estar Sirviendo Como pollos Poquito De todo Que sea toda Una explosión Ahí de sabor Deliciosa Y coman Despacio Esa es una gran Clave Algo tan sencillo Como masticar Despacio Si puede marcar La diferencia ¿Por qué Maru? No se trata De un capricho De nutriólogos No Se trata De que Al comer Despacio Y estar Masticando Y así rico Y estar platicando Le das el tiempo A tu estómago Y a tu intestino De captar Que está llegando Comida Entonces Manda señales Hormonales Al cerebro Y entonces El cerebro Empieza a trabajar Con lo que tenga Que hacer Para mandar Señales de saciedad De esa manera Al comer Despacio Más fácilmente Se mandan Señales de saciedad Y no nos damos Esos grandes Atracones Porque si comemos Rápido Como procesadores De comida Así Metiéndonos Todo No No hay suficiente Tiempo Para Para nuestro Intestino Nuestro estómago Y nuestro cerebro De comunicarse Y entonces Estamos comiendo Demasiado Porque no hay Señales de saciedad Entonces Tranquilos Den tiempo Sorbitos De agua Sorbitos Del ponche Su masticada Este Reír Etcétera Y después De la cena Muchachos Prueben de todo Sí Pero después De la cena Recuérdense Que su misión Posible De hoy Es ponerse A bailar Y Los brindis También te tengo Que preguntar Porque No porque Viva con la condición La diabetes No voy a poder Brindar Es importantísimo Fin de año En la cena Los brindis El propósito El salud Todo esto Por los que estamos Y por los que ya no estamos Exactamente Brindar por la vida De los que se fueron Y de los que están Con nosotros Siempre con tanto amor Pues Fíjate que Otro Otro gran tuco Es que Es que nuestro cerebro Es bien interesante Se va mucho Por lo visual El cerebro Mira Pueden escoger Esas copas Que dices Ay no Estas copas Son mis favoritas Y solo para ocasiones Especiales Ah pues Que mejor ocasión Hoy Escojan una copa Bonita Y tengan Tengan preparado Infusiones Por ejemplo Pueden hacer una infusión De té de limón Estas hojitas Que llaman Que las pueden conseguir Ahorita muy rápido En el mercado Que llaman té limón Maru O de plano La bolsita de té limón Ponen en una jarra Este té limón Fresco Y le van a agregar Unas rodajas De naranja Para adornar Y también Que perfume Y Le van a poner Unas ramitas También es muy fácil De conseguir Alguna hierbita De olor Por ejemplo Puede ser Eneldo O puede ser Este menta Yo les recomendaría Hojitas de menta Y entonces Se van a servir Ya Hoy en la noche Ya va a estar Suficientemente Reposada Esa bebida Se sirven En la copa Bonita Y lo van a adornar Con una rodaja De fresa Perdón Con una rebanadita De fresa O con una rodajita De alguna fruta Que tengan ahí A la mano Inclusive Una rodajita De limón Y te va a dar La sensación De que es una bebida Alcohólica O que es una bebida Más dulce Pero no Simplemente La perfumaste Y es algo saludable Puedes hacer Un té frío Incluso El que tú quieras Un té verde O un té De cardamomo O puedes hacer Un té De manzana Con canela Lo dejas enfriar Lo adornas Con un trocito De fruta Y te lo sirves En la copa bonita Y es una Delicia Muy bien Pues muchas gracias Por todas estas Estos tips Y recomendaciones Yo quisiera Que nos despidiéramos Pues nuevamente Con las recomendaciones Ya Tu último Digamos Propósito Para este Año Que termina Y el siguiente Un poco Recapitulando Todo lo que Nos has dicho Desde el inicio Mi querida Guadalupe Y además Pues muy contenta De que estés Con nosotros Muchas gracias Maru De verdad Un gusto Estar con todos Ustedes Aprovecho Para desearles Lo mejor De lo mejor Disfruten Cada día Cada minuto Cuenta Y si viven Con diabetes No se sientan mal No se sientan Distintos O no se pongan Tristes Por eso Todos vivimos Con alguna condición ¿No? Una más notoria Que otra Pero de lo que Se trata Es que Nos querramos Mucho Nos valoremos Muchísimo En todo 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 lo importante Que somos Cada uno De nosotros Y que parte De ese Valorarnos Y disfrutarnos Es cuidarnos Y apapacharnos Y esto También puede ser A través De la Comida Acuérdense Siempre Que sus Platillos Que sus Platos Tengan Una gran Variedad De color De aromas Y de texturas Acuérdense De disfrutar De esos Sabores Delicados Naturales De los Alimentos Si alguna Vez Tienen que Comer Fuera de Casa Elijan Lo que Este Caldosito Lo que Tenga Más Verduras Y siempre Siempre Cuiden Estar Hidratándose Con agua De frutas O con agua Simple No le tengan Miedo A disfrutar De vez en Cuando De algún Gustito De algo Un poco Más dulce Pero siempre Masticando Despacio Percibiendo Los colores Y los Aromas Si no pueden Convivir Con otras Personas Pónganse Música Agradable Olvídense Por un Momento De aquello Que nos Preocupa Y denle A la comida El espacio Tan importante Que tiene Que es Darnos Sustancias Nutritivas Darnos Sustancias De protección Y favorecer Nuestra vida Y salud Y No se preocupen De que no bailen Bien Ustedes Bailen Muévanse Sean El alma De su propia Vida Pero también Amiga Pues Hemos tenido Pérdidas Esta pandemia Llegó Para quedarse ¿Qué nos Puedes decir Al respecto? Definitivamente Me cuento Entre aquellas Personas Que han Sufrido La pérdida De familiares Y amigos Han sido Dos años Sumamente Retadores Nos han Puesto a prueba A todos Creo que Nadie Nos hemos Salvado De Enfrentar Realidades Distintas Y Acuérdense Que Esto Puede Estar Ocasionando Que nuestras Células Se oxiden Se dañen Muy rápido Entonces La protección Que nos Queda Es A través De lo que Comemos Estarnos Cuidando Por eso Insisto Tanto En esto De las Frutas De las Verduras De las Liguminosas Porque son Alimentos Que además Nos van a Proporcionar Sensaciones Placenteras Que Tanta Falta Le hacen También A nuestro Cerebro Esas Sensaciones Placenteras De disfrute Que nos Ayuden A salir Adelante Y si Alguien Necesita Ayuda Profesional Acudan No tengan Miedo Vayan A un Psicólogo Ya Hay en Muchas Universidades Maru Ayudas Psicológicas Por teléfono O presenciales O por Internet De Departamentos De Psicología De Muchas Universidades Que De manera Gratuita Están Ayudando A las Personas A superar De la Mejor Manera Todos Estos Retos Que la Vida Nos pone También Están Los Tanatólogos Que es Importante La Tanatología Para Estos Momentos Oye Guadalupe ¿Cómo te Podemos Localizar Por favor Danos No sé En Facebook Algún Correo Claro Que sí Ahí les Van Dos Que los Veo Muy Rápido Que es El Instagram Estoy Como En Instagram Estoy Como Nutrióloga Guadalupe 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 Esquivel Así Estoy Y Me pueden También Escribir A mi Correo Yo Con Mucho Gusto Les Mando Más Información Artículos Etcétera Mi Correo Ahí Les Va Es G De Gato Esquivel Con S I V 99 Arroba Yahoo Punto Com En Instagram Estoy Como Nutrióloga Guadalupe 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 Esquivel Acuérdense Que es Todo Con Minúsculas Y En El Correo Electrónico Me va A dar Mucho Gusto Recibir Sus Mensajes En G Así Como Mi Nombre G Esquivel Con S I V 99 Arroba Yahoo Punto Com Ahí Estoy Con Muchísimo Gusto Pues Fue Un Gusto Realmente Que Hayas Estado Con Nosotros Guadalupe Y Pues Siempre Que Que Te Podemos Tener Cerca Nos Sentimos Así Muy Halagados Por Las Recomendaciones Que Nos Haces Nuestra Invitada Es Licenciada De Nutrición Y Ciencias De Los Alimentos Y También Es Maestra En Ciencias Y Lo Más Importante Que Las Recomendaciones Y Que Tú Das Como Divulgadora Estás Ahorita Escribiendo En Alguna Revista Te Podemos Leer En Algún Otro Lugar Mi Querida Guadalupe Claro Que Si Me Va Dar Muchísimo Gusto Que Bueno Que Me Recordaste Eso Maru Estoy Escribo Para La Revista Cuadernos De Nutrición Que Ya Se Puede Consultar De Manera Electrónica Y Otra Revista También Muy Bonita Que Edita La Escuela De Dietética Y Nutrición Del Issste Se Llama Red Nutrición También Les Recomiendo Mucho Esa Revista Y La Pueden Consultar En Línea Así Como Red Nutrición Del Issste Son Revistas Que Tienen Artículos Diversos De Divulgación O Incluso Hay unos Un poquito Más Elevados Pero Siempre Con Mensajes Útiles Para Todos Pues Agradecemos Mucho Que Has Estado Con Nuestros Invitados También Bueno Con Nuestro Público Y En Otras Ocasiones También Con Otros Invitados Hemos Tenido En Directo En La Cabina De Transmisión De Radio Educación Y También En Línea También Te Deseamos Que Pases Lo Mejor En Este Fin De Año Muchas Gracias Gracias A todos Un abrazo Muy fuerte Y Amigas Amigos A Nombre De Todo El Equipo De Este Programa Diabetes Y Yo Esperamos Que Tengan Un Venturoso 2022 Que Haya Un Buen Cierre Este Año Y Que Estén Todos Saludables Y Contentos Es Lo Que Deseamos A Nombre De Todo El Equipo Nuestros Mejores Deseos Para Este Año Que Comienza El Tan Necesario En Radio Educación A Nombre De Todo El Equipo Agradecemos Su Atención Mario Ledesma Oscar Guerra Nacho Casas Brisa Sánchez Gisela Ayala Y Su Servidora María Eugenia Puyo Venturoso 2022 Gracias Radio Educación Presentó Diabetes Y Yo Sondeos Reportajes Tips Cápsulas De Salud Y Mucho Más Propuestas Para Lograr Una Mejor Calidad De Vida